Este es la línea telefónica Marco Antonio del Toro, él es Marco del Toro, perdón, el abogado, el defensor de la maestra Alvester Gordillo. Marco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bien, Pepe, a la orden, ¿cómo estás? Al contrario, estamos dando la información, esta resolución que ha tomado el tribunal correspondiente respecto a no conceder a la maestra Alvester Gordillo, tu defendida, el privilegio a la que se hace acreedor para continuar su proceso bajo arresto domiciliario. Es correcto, Pepe, mira, el día de hoy el magistrado Luis Pérez de la Fuente del primer tribunal unitario en materia penal dictó una resolución que nos fue ya notificada en la que él abordó en recurso de apelación aquella resolución del juez caballero que le había negado originalmente bajo el criterio de que era necesaria una prueba pericial en materia de riesgo de fuga. Pues bien, el magistrado revocó la resolución del juez caballero, pero modificó ahora el criterio y ahora ya no es porque se requiera de peritos en riesgo de fuga, sino que argumenta el magistrado que para efectos de poder ser objeto de prisión preventiva domiciliaria, se requiere que la persona tenga la edad de 70 años al momento en el que se dictó la orden de aprehensión en su contra. Lo cual ocurrió hace dos años y pico. Es correcto, de tal suerte que señala que a esa fecha la maestra Gordillo tenía 68 años de edad. Desde luego, Pepe, que esto es un argumento absolutamente, pues bueno, es que la calificación de infantil se quedaría corta, puesto que eso implicaría que todos los adultos mayores que enfrenten un proceso penal tendrán que acreditar que al momento en el que se dictó la orden de aprehensión en su contra, tenían 70 años y no así al momento en el que solicitan ante el juzgador el beneficio. ¿Qué estás leyendo atrás de esto, Marco? Pues mira, lo que te puedo decir es que no hay un solo precedente en el país en donde se haya adoptado este criterio. Todas las ocasiones en donde se ha conseguido una prisión preventiva domiciliaria ha sido siempre bajo el criterio de acreditar que a la fecha en la que se está actuando la persona cuente con 70 años ya cumplidos. ¿Esto acreditaría la presunción de una persecución de carácter extralegal, extrajudicial, tirándole a lo político? Pues mira, pues raya en cuestiones que son absolutamente ajenas al derecho, que no hay un solo autor en la doctrina mexicana que maneje esta tendencia, ni mucho menos jurisprudencia que avale el actuar de este magistrado en al despejante barbaridad. Y pues yo creo que los mejores observadores son personas como tú, Pepe, que están habituados a lidiar con los temas políticos y generar opinión sobre estas cuestiones. Lo que sí te puedo decir es que es una lástima cuando se encuentran asuntos en donde la independencia e imparcialidad judicial dejan mucho que desear y eso nos llevaría a que no solamente la maestra Gordillo puede ser víctima de una situación de ese orden, sino la sociedad en general, puesto que un Estado de Derecho es para todos y se debe aplicar de manera imparcial y sin ningún tipo de connotación que ponga en tela de duda el actuar de nuestras autoridades judiciales. Marco del Toro, a partir de este momento vas a comenzar a operar el plan B, es decir, recurrir, apelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí, Pepe, ya estamos trabajando en ello, al margen de que procede juicio de amparo indirecto, demanda de amparo indirecto contra esta resolución del magistrado Pérez de la Fuente, que esta desde luego se presentará. Pero paralelamente ya habíamos iniciado desde la ocasión anterior todo el análisis de Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo habíamos resguardado puesto que se veía tan frágil la resolución del juez caballero que no podíamos pensar que resistiera una apelación como en efecto ocurrió. De hecho, el magistrado revocó la resolución del juez caballero, pero contra toda lógica sacó de la manga un nuevo y distinto argumento que ni siquiera nos pudo anunciar anteriormente para efecto que lo hubiéramos podido controvertir en el sentido de que los adultos mayores requieren de tener 70 años al momento de la orden de aprehensión de que se dicta la misma y no así cuando están solicitando el beneficio. Pues Marco, te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada, sí, a bote pronto para conocer tu punto de vista. Al contrario, Pepe, para servirte. Un saludo, igual, hasta luego. El licenciado Marco del Toro, el abogado defensor de la maestra Elba Ester Gordillo Morales, se queda en la prisión.